Con gran éxito culmina el Encuentro Internacional de Turismo de Negocios en Tuluá, apoyado por la Cámara de Comercio y la Administración Municipal, InfiTuluá, entre otras entidades. El balance de participación y la proyección para Tuluá a nivel nacional es positivo. El Encuentro Internacional de Turismo de Negocios de Tuluá dejó a la ciudad en un punto alto, al promocionar al municipio como un foco empresarial para intercambiar experiencias, hacer contactos y vender productos. Nos complace informar que hemos tenido un crecimiento desde la primera versión hasta este, un crecimiento que se determina más que todo en términos de la gente, sino del impacto que hemos venido generando. Nuestro primer evento recuerdo empezamos con cerca de 30 empresarios vinculados al sector, hoy tenemos a 170 empresarios de diferentes regiones del país que han venido hasta Tuluá a recibir los conocimientos respecto al turismo de expertos internacionales. Este año tuvimos la oportunidad de tener conferencistas, speakers de Costa Rica, de Puerto Rico, de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, de España, lo que nos ha permitido generar un impacto totalmente positivo. Tenemos tres días, hoy es nuestro tercer día en el cual estamos teniendo eventos relacionados. El primer día tuvimos a una experta argentina en turismo de reuniones, a la doctora Betina, en un seminario de ocho horas que certificamos a través de la escuela argentina de ella, que es la escuela de Nunes, para certificar a 100 empresarios en organización de eventos. El día de ayer, el día de hoy, hemos tenido cerca de 14 speakers que nos han compartido también las últimas tendencias en innovación, en todo el tema de rural meeting, en todo el tema de turismo, de eventos y los últimos desarrollos y avances. Y eso nos ha permitido dejar totalmente posicionado a Tuluá como un eje de desarrollo turístico importante para la región. La imagen de Tuluá se fortalece con este tipo de eventos al mostrar otro lado positivo de la ciudad. Y sobre todo también a posicionar a Tuluá como una ciudad-región donde ocurren eventos importantes y desconcentramos la atención para que el valle no solamente sea Cali, sino que sean estas regiones que también vengan personas de diferentes lugares del país, que vengan personas del exterior y conozcan este hermoso parque, el Parque Carlos Sarmiento. Lo hemos adecuado de una manera preciosa, el ambiente nos ha ayudado y las personas que salen de este evento salen enamoradas y saben que Tuluá también existe en el mapa y que Colombia y el Valle del Cauca existe un lugar tan hermoso como es Tuluá. Un exitoso evento que llega a su final dejando resultados positivos para Tuluá y su posicionamiento en la región.